Hola, bienvenidos a todos. En esta ocasión voy a enseñar cómo eliminar la carpeta windows.olv Esta es una carpeta que queda después de realizar una actualización o realizar una instalación de windows limpia. Esta carpeta ocupa bastante espacio y en el caso de que nuestro disco duro esté casi lleno, pues eso es algo molesto porque queremos liberar espacio. Como vemos esa carpeta pesa bastante y al intentar eliminarla no podemos porque la carpeta está utilizando, está siendo utilizada por el sistema y no nos va a dejar. ¡Gracias! 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 Ademas! Para eliminar la carpeta debes abrir el menú inicio y escribir disco si no te aparece así que que te va a decir liberador de espacio en disco entonces intenta escribir liberador. En caso tal de que no aparezca, puedes abrir la opción de ejecutar, que la abres despichando la tecla Windows y la tecla R y escribes el comando que dejaré en la descripción o el que ves en pantalla, otra manera sería que la busques en el menú inicio, así como vemos buscando las herramientas de Windows, este en el caso de Windows 11 que aparece con ese icono pero en el caso de Windows 10 aparece como una carpeta amarilla y nosotros bajamos a la opción que diga liberador de espacio en disco, al abrirlo debemos seleccionar la unidad donde está instalado Windows, en nuestro caso es la unidad C, ahí nos muestra todas las opciones que tenemos para liberar espacio en el disco, en nuestro caso pues las seleccionaremos todas, debes tener cuidado porque ahí también aparece papelera y algunas personas guardan los archivos en la papelera y si te aparece descargas, aconsejablemente no las selecciones porque te eliminará las descargas, en algunos casos no todas pero si gran parte en su mayoría, nosotros damos clic en liberar archivos del sistema, esto es para eliminar, esto es para eliminar la carpeta que queda después de realizar la instalación de Windows y otros archivos como caché y eso, en este caso debemos ser pacientes porque está buscando todos los archivos que van a ser eliminados y esto suele tardar un poquito. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya nos aparece Procedemos a seleccionar Todos los cuadritos Teniendo en cuenta lo que te dije anteriormente No seleccionar la carpeta descarga Ni papelera Ya si deseas Eliminar ambos pues lo seleccionas Como vemos se van a Liberar 20 GB Ahí le damos en aceptar Y le damos a eliminar archivos Después esperamos Y como tenemos la instalación anterior de Windows Entonces pues nos aparecerá Un letrero El cual nos dirá que si deseamos Eliminar, le damos que sí Este proceso también suele tardar Porque ahí ya es donde se empieza A liberar los archivos del disco ¡Suscríbete al canal! Listo, finalizado el proceso Podemos verificar De que se eliminó correctamente La carpeta windows.old Listo, y eso es todo Suscríbete para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Muchas gracias ¡Gracias! Gracias.